Hola, aquí me encontré con un cosplay muy especial pero lo raro es que no sé el nombre María, María, Mario Mario, sí, no importa ¿Podría decirme los juegos que tiene hasta el momento? ¿Un record lógico y año? No podría, es que mi hermano gay sabe eso así que no podría decirlo Mi hermano gay administra el negocio y yo solo... Debemos saber qué pasó con el bigote de Mario Lamentablemente en una... Tengo que explicarlo aquí Es censurado Bueno, en un encuentro sexual con piche ya me tiró el bigote si no sé ¿Y podría ya ser algo a la cámara? ¿Algo de tu show? ¿Algo de Mario? No estoy en cosplay Pero igual, tirate un yoga fly o saca una flor, no sé, un conejito un hadoken, alguna cuestión Lo típico de Mario ¿Puedo pegar un supercombo? ¿Ah? ¿Puedo pegar un supercombo? Ya, pegan un supercombo Muchas gracias, chao